Por una mujer casada me dicen que he de morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir Para borrar el intento yo me la voy a llevar A pasar la temporada luego se las vuelvo a traer Vente negra consentida recelos no tengas ya Si yo he de perder la vida dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos nos toca no está solo en mi querer Tu marido ya no sopla tú vas a ser mi mujer El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer Por una mujer casada me dicen que he de morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir